Ahora presentamos, Una Luz de Esperanza, un aporte de Armagedón HN Radio, para edificar nuestras vidas. Dios les bendiga, les saluda el hermano Carlos Martínez Cepeda, bienvenidos a Una Luz de Esperanza. Hoy vamos a hablar de cómo vivir en paz. Es común escuchar las siguientes frases, déjenme en paz, no puedo vivir en paz, tengo todo menos paz. Y esto se vuelve lógico, porque queremos resolver nuestros problemas, nuestras necesidades, con nuestras propias fuerzas, con nuestra supuesta inteligencia. O queremos que un tercero nos resuelva el problema que tenemos. Pero si vamos a la Biblia, podríamos encontrar una respuesta más sencilla a nuestros problemas. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7, la palabra nos dice, Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Entrégame tus problemas, tus necesidades, tus ansiedades. Yo te las resuelvo y en tu corazón voy a poner la paz que tanto necesitas. Y es aquí, ¿eres capaz de entregar tus problemas y tus necesidades a Dios? ¿Eres capaz de vivir el día a día en el nombre de Dios? Si es así, comienza a disfrutar de la paz plena que sólo Dios puede dar, no importando el problema en el que estás viviendo en este momento. Hasta pronto. Dios te bendiga. Dejala brillar